Esto ha sido un éxito contundente con vecinos de San Martín, 3 de Febrero, Morón, Urlingan, organizaciones de derechos humanos, veteranos que no pudieron venir porque estuvieron justamente reclamando por el tema de sus jubilaciones. Pero efectivamente, en el día de hoy ha contestado el Ministerio de Transporte de la Nación. El viernes lo hizo la ANAC, la semana pasada por este escándalo de Flaibondi ya tuvo que renunciar el brazo ejecutor de estas políticas implementadas por Dietrich, que es el ex-administrador Irigoyen. Y bueno, en las próximas horas seguramente la jueza federal de San Martín, Martina Forns, va a resolver la medida cautelar y creo que, como dijo un colega de ustedes, el martes pasado por la noche, antes de que se tenga como desencadenante la renuncia de Irigoyen, aparentemente el amparo de los vecinos de Urlingan sería el que tendría una resolución favorable clausurando las obras ilegales, clandestinas, que además de no tener evaluación previa de impacto ambiental, no tienen un cartel de obras, ustedes lo podrán ver, pero además de todo eso, están destruyendo un sitio de memoria y están destruyendo prueba judicial de causas federales de lesa humanidad. Con lo cual, mañana acá está la doctora Patricia Adana de la Asociación de Derechos Humanos, seguramente además de ir al juzgado federal de San Martín, vamos a poner en conocimiento del juez federal Rafecas esta destrucción de prueba judicial, aparentemente que están realizando. La base esta ha sido un centro clandestino donde a Negrito Avellaneda lo mataron acá, porque lo pichicatearon acá en Campo de Mayo y después por los vuelos de la muerte lo tiraron en las costas del Uruguay. ¿Qué idea tenés respecto de lo que se está haciendo ahora o de lo que pretende el Gobierno Nacional hacer respecto de... Es una vergüenza, es una vergüenza lo que está haciendo, lo que pasó hoy, lo que pasó el jueves, todo eso es una vergüenza, pero no tenemos que permitir ni que haya un aeropuerto ni que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Que a nosotros que les pagamos con nuestros impuestos todo, que hemos pagado esta base y demás, que nos traten como al enemigo y lo tengan atrás a un señor británico, Cook, en este negociado, realmente nos da mucha bronca. La demanda que hemos hecho acá con Leandro, que es mi hermano, que es el que firmó, tiene 657 páginas y más de 800 fojas de prueba. Para que se den una idea, las respuestas, las contestaciones de ANAC y del Ministerio de Transporte tienen 50 páginas y nosotros hemos dado una batería de argumentos y ellos lo único que dan es un dogma de fe, como que hay que creerle porque lo dice Dietrich, ¿no? La verdad, nosotros tenemos pruebas internacionales que acreditan que esto es sumamente perjudicial. Empezando por la UASI. Viendo esta manifestación, trataron de desacreditarnos, decir que esto es un reclamo político oportunista, dijo Delfino. Yo me pregunto, ¿cómo podrá ser oportunista político si lo estamos haciendo desde marzo y lo dimos Estado Público después de la elección? Me parece poco serio. Si fuese oportunista político, lo hubiéramos hecho antes de la elección. Demuestran que están improvisando a un modo espantoso y piensan que nos dan como espejitos de colores y que con eso nos van a engañar y que nos vamos a quedar tranquilos. O sea, nosotros les vamos a dar pruebas y ellos las explicaciones ahora las tienen que dar en la justicia. Ahora ya es tarde para que intenten una vía de diálogo después de haber intentado pasarlo de prepo. Genera cáncer, ACV, se liberan micropartículas. Esto no es un invento nuestro, Leandro. Estos son estudios que se han hecho en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y de Inglaterra. En el año 2014 se dieron a conocer. Además de todo eso, ya hoy en el mundo hay consenso de que los aeropuertos tienen que estar en lugares alejados de la ciudad. Pero al margen de todas las cuestiones técnicas, que vuelvo a repetir, ¿por qué surge esto? Es muy simple y eso es lo más importante que hay que entender. ¿Por qué surge esta aberración ambiental de operar vuelos comerciales desde una base militar? Porque como se darán cuenta, esto no dice en ningún lado aeropuertos. Es un aeropuerto trucho que quieren hacer. Esto surge porque, que le dicen low cost para no decirle trucho, surge porque la aerolínea Flybondi, que tiene vinculaciones con el gobierno, con Quintana, con Dietrich y demás. Y hay una causa penal en lo del juez Torres, federal Torres y el fiscal Dilelo, por conflictos de intereses y demás. ¿Qué pasó? Cuando vino acá, quiso ahorrarse las tasas aeroportuarias. Como el señor Eurnequian, de Aeropuerto 2000, le dijo, yo no te puedo hacer una rebaja porque el contrato no me lo permite. Entonces fueron a ver a sus socios del gobierno y le dijeron, bueno, te regalamos la base del Palomar. Y operás fuera del sistema, ¿no? Y entonces esto es una solución a eso. Si Aeropuerto 2000 me decía, te cobro la mitad, esto no existía. Entonces esto es un negociado.